La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio este jueves luz verde al presidente Joe Biden para así ponerle fin a la controvertida política migratoria conocida como Remain in Mexico o Permanece en México, originada bajo la administración del expresidente Donald Trump. El caso vuelve ahora a la Corte Inferior para procedimientos adicionales en torno al último intento de Biden de poner fin a dicho programa. Ese sigue vigente una retención sobre el intento de Biden de poner fin al programa, pero el fallo de este jueves sugirió que esa orden debería ser levantada en breve. Y por supuesto, seguiremos muy pendientes.